Claro, nosotros el miércoles de la semana pasada, a solicitud de los delegados, habíamos convocado aquí mismo una reunión con los efectivos de seguridad, los comisarios, donde estuvo presente en ese momento los 12 delegados de los pueblos rurales, el secretario de gobierno, porque corresponde seguridad al área del doctor Pablo Macei, el comisario Villalba y el comisario Garrido, porque habían comentado oportunamente donde decían que le iban a trasladar los efectivos que ellos tenían en los destacamentos. Esto no fue tan así, simplemente algunos por algún reemplazo, y como había explicado en esa oportunidad el comisario Villalba, para formar lo que es el comando de patrulla, que está funcionando desde calle Ugarte, que se inauguró hace 15 días cuando estuvo el ministro Granado, necesitaba 134 efectivos para hacer todas las cuadrículas de lo que era Pergamino, y bueno, algunos efectivos pertenecientes a los destacamentos, habían concurrido, por ejemplo, a hacer la imaginaria y a cuidar los calabozos en la comisaría primera. Esto surgió a raíz a lo mejor de que algunos tenían carpeta médica o no estaban presentes, entonces completaron eso y este fue el malestar de los delegados. En ese momento, como toda cosa nueva y que se estaba implementando, los dos comisarios pidieron una semana, los efectos de normalizar esto de los turnos, y por eso surgió esta nueva reunión que se realizó el día de ayer, donde se volvió a pasar el informe y bueno, tuvo el agrado de los distintos delegados, no fueron ninguno de los efectivos de los pueblos trasladados, como se comentaba, también hicimos hincapié del seguimiento que le estamos haciendo a los patrulleros, con el sistema este de AVL y GPS que se ha incorporado, y está el seguimiento por pantalla y queda grabado hasta histórico, podemos saber cuánto tiempo estuvo funcionando el vehículo, el recorrido que realizó, y bueno, fue una buena reunión, donde salieron conformes, y en realidad para trabajar cubriendo todo, todas las distintas necesidades que tenía la policía, necesitaban seis efectivos, ese mismo miércoles de la semana anterior, cuando nos comentaron esto los comisarios, el intendente Omar Pacini se comunicó con el ministro Granados, donde le solicitó diez, no seis, sino diez efectivos policiales, y el ministro Granados le dijo que sí, que se lo iba a enviar. Y casualmente ayer cuando estábamos reunidos, nos confirmaron que el lunes de la semana próxima, están los diez efectivos en pergamino, incorporándose ya las fuerzas que por supuesto están funcionando.